Cuando tú te metiste en esta aventura peruana, ¿qué opinó gente como Mark? ¿Qué c***o tú haces ya? Una cosa es farfán, entonces el peruano como que estás enamorado de ella. ¿Es la única persona, Farid Gripa, en toda tu carrera que te ha acusado de truncarlo? Empezaron a tirar piedras y rompiendo mis vidrios de mi casa, amenazándome, toda esa cosa pasaba. Y un tema que se grabó, que se lo di a Farid Gripa, con toda esa pelea se la di a Jay Weaver. Tiene un grupo que es un grupo de hijos tuyos, DLG. ¿Cuál es la razón por la que ese grupo termina diluyéndose y separándose? O sea, yo no entro en un estudio de grabación pensando en dinero. Cuando uno tiene ya en mente que va a ganar, uno dice, espero ganar. Aquí, yo he notado que no se ven ganadores. Oye, bienvenido. Qué bueno tener el libro, como hablábamos de esto, además, que arranca, y me percato de esto, con incluso una frase de Tommy Motol, este ejecutivo, pues, trotamundos, además, en Estados Unidos. Sergio George es una amenaza global. ¿Qué tal definición, amigo? Tommy es un tipo, un tipazo, ¿no? Yo lo llamé, Tommy, me hace falta, yo voy a hacer un libro, me hace falta un quote. Entonces, me dijo, dame 10 minutos. Boom, tomé el quote. Yo dije, ah, ok. Entonces, es una cosa que le salió del corazón. Porque trabajo mucho con él. Él, en los últimos ocho años, con él y su esposa, con Thalía. Hemos producido como dos discos completos. Entonces, nos convirtimos como en familia, ¿no? Yo fui a la casa de ellos para hacer la música allá. Entonces, nos juntamos como y hacemos bromas y chistes como en familia. Claro. Y eso es una de las cosas que, además, bueno, se deja ver acá a estas alturas en el libro porque he tenido oportunidad ya de avanzarlo. Y es la gran relación con tantos talentos que has logrado construir a lo largo de los años. Eso a mí me parece fascinante, que te permiten hoy día tener cercanía con gente de la industria del primer mundo. Y desde un inicio, en el que me llama la atención, porque tú comentas, yo era como un bicho raro en la industria. Eras un productor afroamericano, negro, produciendo allá. Que la gente decía, por estereotipo, él debe ser más urbano de repente, debe ser más de esta onda. No había, no era común en la música latina, de repente, en un productor así. Sí, productor afro-latino, con seriedad, no, no había nadie. O muy, muy, muy pocos. Y sufrí por eso un poco, cuando empecé a tener éxito como productor. Y lo conté en el libro, que me tomó, mi primer éxito fue con Sonambulo, Tito Nieres. Entonces, de ahí para adelante, continué por años, y nunca se me reconoció un gran menor nominación ni nada. Entonces, uno se da cuenta que los votantes, los que estaban en el control, en aquel entonces, era gente que no eran así. No entendían. Eran la gente de España, México. Entonces, votaban por el más europeo o el mexicano, que eran grandes números. En la música urbana y tropical no existía. Entonces, había buenas producciones y como éramos ignorados. Y no fue hasta que entonces empezaron a aparecer gente como yo, para ser votantes, votantes, miembros votantes de LARAS, empecé a ganar Grammys. Entonces, había una cosa con, no racismo, pero había algo de discriminación, obviamente. Igual le pasó a los reggaetoneros. Lo veían como que tipo, lo tenían marginados ahí como que, ah, ese tipo de calle, negros ahí de Puerto Rico. Y entonces, ahora esos tipos dominan la industria. Pasó un poco así, porque me llama la atención que luego tú propones en el libro para DLG. Y mencionas que un poco del germen en ese momento es, hey, no hay un cantante negro ahora pegado. Sí. Y eso, en una industria de salsa y tal, tenía cantantes negros. Sí. Y en el momento en el que Sergio y George se plantean a Maldi y el G, no hay cantantes negros. Sí, no había, no había. En un momento sí. Ajá. Obviamente con Peter Conde Rodríguez, el cheofriciano, y había muchos, obviamente. En la época no había, no existía eso de la salsa. Pero llegó un tiempo, entonces eran todos caras bonitas. Con la salsa sensual, me parece un poco. Salsa sensual. Se volvieron todos blancos. Y no tenía que ver con ellos, era muy bueno ser y Santiago, Frankie. Pero era, las decisiones eran hacia ahí. Entonces, como que dejaron el negro afuera. Y Adam Torres y yo decidimos hacer un grupo, DLG, Dark Latin Group, negro afro latino, con un groove, con swing. Porque no había gente como nosotros en las rayos sonando. No había. Entonces, era una parte racial también la razón que dice DLG. Y luego, cuando Sony vio el rapero gordo, James the Barber, lo vieron con los ojos un poco de un negro gordo ahí. No sé si ven de un negro gordo. Y me mandaron a quitar el rapero. Me mandaron a quitar el rapero. ¿Cómo lograste que se imponga? Porque entonces, yo tengo un amigo, se llama Pedro Villagi. Un buen amigo ya. Que él tenía conexión con Junior Soto, que es el programador de la emisora número uno, en aquel entonces, en Puerto Rico, Salsol. Entonces, yo dije, ¿cómo le llego a Salsol a alguien que me dé otra opinión? Porque Sony me dijo a mí, básicamente, si no quita ese rapero, no voy a sacar el grupo. No lo voy a sacar porque es rapero negro gordo ahí, ¿no? Y querían a Huey Dunbar solo para competir con Mark Antony, que todavía estaba en RMM. Entonces, lo llevé a Junior Soto. Junior, Sony quiere, él murió, tipo tipazo. Sony quiere que quites el rap. Yo quiero que tú escuches eso y me da tu opinión. Lo escuchó. Él me dijo, wow, qué palazo. Eso combina lo que es la juventud de ahora que quiere reggae y con rap y con salsa. Yo lo voy a pegar sin autorización de Sony. La maqueta. La maqueta. Lo pegó. Sin masterizar. Sin masterizar ni nada. Porque él era el dueño y el programador de la emisora y el tipo hacía lo que él quería. Pero no morirá solo. Sin autorización de Sony. Entonces, empezaron a llamar a las otras emisoras. ¿Por qué tienen la exclusiva? Junior Soto. No, no. No sabemos de qué me habla. Yo lo hice sin autorización. Fui por mi cuenta con Pedro Village. ¿No? Entonces, forzó a las otras emisoras de llamar a Sony. Entonces, a distribuir la canción a las otras. Porque se sentían que las otras como que tienen prioridades al Sony. ¿Qué pasa? Entonces, cuando estaba pegada la canción, sencillo, sin video, sin nada. Entonces, le dije a la gente de Sony. El rapero va ahora, ¿no? El puso. Sí. Y así fue. Por ese tipo, se llama Junior Soto, nació D.R.G. Porque si no era por él, quizás Sony no saca la canción. Hay muchas historias como esas, las que se encuentran en este libro, a mayor detalle, con anécdotas de una gran cantidad de grupos. Algunas de ellas que me han dejado fascinado, voy a tratar de circular algunas de ellas sin espoilear lo suficiente. ¿El libro está disponible en Perú? ¿A través de qué plataformas? Es disponible por ahora en Amazon. Ok. Por e-book. O también si uno quiere que lo envíen, el físico lo envían por correo. Claro. Pero hasta ahora no hay distribución porque no me dio tiempo de... Que para esto tú lo ves tú mismo, ¿no? Sí. Yo soy el distribuidor. Bueno, yo soy el no distribuidor, el editor. Con una compañía que me asocié con él. Le pago un porcentaje para que haga lo que es la parte administrativa. Claro. Y distribuya las plataformas. Entonces, pero lo pago yo los gastos y el marketing lo pago yo y en mi libro. En mi libro. Entonces, sí. La historia, pensando en lo fascinante que fue el fenómeno de D.R.G. en Perú. Y la época que marcó acá. O sea, sobre todo generaciones como la mía eran indispensables en cualquier evento. Una locura de grupo que además tiene una historia de gestación muy importante. Porque tú recién pasas a Sony con ese grupo. Es el primer proyecto que debe ser algo nuevo. De hacer algo que mezcle salsa pero que tenga el reggae que estaba súper pegado en ese momento. Que tenga cantantes negros. Y no era que tú puedas fichar de repente cantantes que ya estaban brillantes. O que ya estaban en determinada manera. O sea, James Barber era tu barbero. Sí. Me gusta cuando tú escribes, porque yo alguna vez tuve pelo. Sí, sí, sí. Y era tu barbero. Era mi barbero. Entonces, lo usé. Yo siempre hago un test, Carlos. Siempre cuando hago. Antes. Yo estoy muy científico en el estudio. Ajá. Lo hago como si fuera un producto para vender para las masas. Entonces, yo hice un test primero con James Barber, con Tito Nieves. Lo puse en una canción que se titula You Bring Me Joy. Lo puse a él para hacer una prueba. A ver si gustaba él primero conmigo. El estilo de él y cómo encajaba con la salsa. Entonces, fue muy bien. No fue un sencillo que sonó, pero sonaba muy bien. Entonces, yo dije, ok. Me gusta como el flow de él. Déjame hacer un grupo con él. No tenía Huey Dunbar. Claro. Empezó con él. Empezó con él. Y un cantante, George Lamont. Que la canción no morirá la cantó George Lamont. Sí, esa canción cuando yo la busqué alguna vez, él había hecho la versión, digamos, la primigenia. No morirá no matter what. No matter what. Y lo cantó con Brenda K. Starr. Un dúo. Entonces, yo quise hacer esa canción. Invité a George Lamont para cantar la canción con James Barber. En salsa. Porque George era un tipo que cantaba música freestyle americana. Y era muy popular. Yo dije, George, haz el cambio, ven para la salsa. Pensé en él. Él grabó la maqueta. Sonaba fantástico. Y con James Barber. Entonces, luego, llamaba a George para venir a terminar la canción y hacer más canciones. Y George no aparecía. Como que sí, sí, sí. Entonces, el manager, no puede, no puede, no puede. Entonces, después de un mes, te traza el tipo, que no apareció nunca al estudio para terminar la canción. Yo dije, sabes que, olvídate, George. Déjame, tengo a Huey Dunbar, que lo descubrí en un talent show. Lo puse con la gente para cantar coro en el disco, más en la gira, en la banda de India. El tipo no habla español. No habla español para nada. Entonces, me dio temor de meterlo en un tema que no hablaba cero de español. Nada. Entonces, mira, Huey, George no aparece. Toma la maqueta que cantó George. Aprende de la canción, no morirá. A ver cómo suena. No hablaba español. Cantaría que aprendiera sonido, básicamente. Fonéticamente. Claro. Pero ya yo tenía experiencia con la cuesta de la luz. Trabajar, ese es otro tema que también quiero. Trabajar con artistas que no hablan español. Entonces, ya yo sé manejar eso. Entonces, lo aprendió fonéticamente conmigo en el estudio, en mi casa, en el sótano. Yo tenía un estudio. Lo cantó brutal. Entonces, yo dije, George, para afuera. Y George, hasta el sol de hoy, se arrepiente. George es un buen tipo. Claro. Me dijo, ¿qué error cometí yo? George Amon. Se arrepentió. Se arrepentió. Entonces, Huey cantó con James. Ninguno de los dos hablaba español. Yo dije, me hace falta alguien en el grupo para las promociones que hable un poco más español, porque nosotros dos tipos no hablan nada. Y ahí vino que yo puse a Fragancia en el grupo, porque un dominicano, un buen rapero, pero comunicaba en español. Entonces, cuando pegó el disco, yo dije, ahora hay que hacer promoción y nadie habla español bien, por lo menos Fragancia sí, pero el estrella es Huey. Lo puse en un curso con Berritz, de lenguaje, por cuatro semanas. Le pagué como seis mil dólares para un curso rápido, Crash Course en español. Claro. Para poder hacer la promoción y comunicarse con el público en lo que es las promociones de televisión y radio. Entró el curso y salió hablando más o menos. Y con eso fuimos a hacer promoción. Lo puse en un curso de cuatro semanas en Berritz, en Nueva York. Y además, para la gente que por ahí tenga en este libro, Sergio explica exactamente cómo es que Fragancia llega al grupo, que fue alucinante. Y eso ya lo dejo para la gente que tenga el libro. Me gustaría un poco, además, siendo un grupo que es un grupo de hijos duro, DLG, ¿cuál es, según Sergio y George, la razón por la que ese grupo termina diluyéndose y separándose? Porque hemos escuchado la versión de cada integrante. Se ha escuchado de una vez la versión de Huey, la versión de Fragancia, por ahí. ¿En qué momento tú das un paso al costado y cuál es la razón por la cual se parte? Hay un par de razones. La primera razón es que Huey, honestamente, era el tipo que tenía más ganas de continuar y crecer como artista y como grupo, ¿no? Pero estaba aprendiendo. Todavía no era productor. Los otros dos estaban por el vacilón. Esa es la verdad. El vacilón y la gira, la mujer y el vacilón. Entonces, Huey se frustró con ellos. Me frustré yo con los tres porque era como que ustedes tienen que tomar el mando del grupo y producir música y canciones y yo no puedo estar. Y más, yo vi los otros dos no eran serios en lo que es para hacer una carrera seria. Y Huey sí, pero no tenía la experiencia. Entonces, se toleró lo más que se pudo. Luego, Sony quiso sacar a Huey para hacer un disco de solista. Claro. Porque ya pensaban ellos que él podía competir con Mark Antony. Siempre era la competencia de Mark Antony que estaba en RMM, ¿no? Pero yo nunca quería competir con Mark Antony. Yo dejé eso ahí. Yo no voy a hacer una cosa para copiar el trabajo mío. Por eso yo puse los raperos. Entonces, Sony quiso que él saliera del grupo temporalmente para hacer algo como solista. Huey salió, hizo un disco que fue más o menos. Sí, sí, sí. Tuvo cortes y sin el producto. Más o menos. Pero no quiso regresar. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? Yo me quedo como solista. No voy a regresar a esa gente. Entonces, no sé qué pasó entre ellos. Quizás fueron más cosas, pero no quiso regresar. Y se quedó como solista hasta el sol de hoy. Ahora, siendo un grupo como el que, como DILG, que es un grupo que tú creas, con un nombre que tú le pones, ¿no? En la sesión y tal. ¿Cuándo este grupo empieza a girar? ¿Cuándo este grupo va a los shows? ¿Cuándo este grupo va a hacer todas estas participaciones? ¿Cuán involucrado estabas tú? En todo, menos el manejo. En todo. Lo que es la parte creativa, todo. Todas las canciones, la producción, todo. La vestimenta, el pelo de Huey. Era la idea de mi ex esposa. Mi ex esposa, Adriana. Entonces, la idea de ella es pintarse el pelo él, y entonces la ropa y esto. Pues la idea mía era más hip hop. Claro, los pantalones de acá abajo, que se ven los calzoncillos, esas cosas. Ella, no, 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 no. Hay que vertirse así, estilo Dennis Rolman, de baloncesto. Y le pintó el pelo ella personalmente. Entonces, ella tenía mucho que ver, ella es venezolana, mucho que ver con el look de ese grupo. Ella fue la que lo vistió. Wow. Y además, siendo un grupo que ahí habría que ver mucha delicadeza en la selección de temas. Sí. La selección de temas es quirúrgica. Sí. Es increíble porque además, ningún tema es propiamente, digamos, de estreno, original. Pero son adaptaciones que incluso realzan a los temas más de lo que tenían antes. No moriría es uno de ellos. Juliana es uno de ellos, que venía a ser un tema clásico. Sí. Pero acá tiene un aire nuevo completamente distinto. Sí, era todo estratégico, todo. Y el universo se conspira a tu favor, a tu favor, siempre, ¿no? Como así, yo no conocía la música reggae. Yo no sabía nada de reggae. Entonces, me mandaron un ingeniero, porque no tenía uno, me mandaron un ingeniero de grabación que era un experto en reggae. Se llama Charlie Los Santos. Trabajó con los reggae, los tipos de reggae famosos de Jamaica. Entonces, yo dije, Charlie, yo me encargo de la salsa y tú te encargas del bombo y de las cosas como lo hacen ellos orgánicamente. Entonces, es el tipo correcto, apropiado para ese momento. Él vino con su experiencia de reggae real, porque hacía las cosas de Buyu Bantan, la gente famosísima de Jamaica. Y yo hice la parte salsera. Entonces, era una unión orgánica y real, porque era realmente Jamaica, el reggae más a salsa. Entonces, las canciones aparecieron. Todo apareció. Todo apareció. Y luego, cuando el segundo disco, porque yo vi la colonia dominicana creciendo full en Nueva York. Yo dije, esto va a arrasar, el dominicano se va a quedar con Nueva York. ¿Qué hago para aprovecharme de eso? Entonces, empecé a hacer La Quiero a Morir. Sergio Guarga lo hizo popular en Merengue. Luego, después vino Cuco Baló y con Juliana. Lo invité a Cuco. Era porque quería... Falta en el video, ¿no? Sí, salió en el video. Quería aprovecharme de la colonia dominicana que estaba full creciendo en Nueva York. Siempre todo lo hago con un propósito. Nunca... Nada es improvisado. Nunca se separa el Sergio productor musical con el Sergio conocedor de negocio. Esa cuestión que es una... De repente, una fusión fundamental en tu carrera. Podríamos hablar horas de D.L.G., pero te quiero hacer una última pregunta nada más por una de mis canciones favoritas. Que la producción me parece fenomenal, que es En la soledad. Sí. También. Hay un inicio, un tema clásico, una balada de Laura Pausini, una adaptación en la letra. Pero arranca con un sonido de atmósfera, como unos pads. Y un bajo con unos slaps brillantes. Es que yo soy muy fan de Peter Gabriel. Ajá. Peter Gabriel. Y la producción de Peter Gabriel, así como atmosférica, el padre que entra y él como... Encanta. Yo soy muy fan de la música de Europa, de Peter Gabriel, de rock, de Led Zeppelin. Yo escucho todo. Entonces, yo quería una atmósfera así como Peter Gabriel. Entonces, el bajo es entrando, un misterio ahí como una película. Entonces... Total. Y un bajo que tiene un slap y tal. Tú tienes, además, siempre has encontrado tus músicos y tus sesionistas que me imagino que son allegados. En el libro tú mencionas, yo hacía la música, las canciones, las grababa, todo. Y ahí iba con el músico con el tema completo, básicamente, para grabar. Siempre ha sido ese tu proceso. En el principio, sí. Luego me aburrí de eso y quería interacción con el músico. Porque yo uso buenísimos músicos. Ahora, por ejemplo, con Marc Anthony no hay arreglos musicales. No hay preproducción, no hay nada. Entonces, compartimos ideas. Ellos, la percusión, los metales, tienen ideas. Marc siempre... Hacemos lo que él quiere. Pero todos compartimos en equipo. Por eso yo soy muy de equipo. Y eso viene de mi vida como un béisbolista frustrado. Yo quería jugar béisbol y me fracturé la muñeca y perdí mi beca para jugar béisbol. Y me metí en la música por esa razón. Y siempre lo que me encantaban los equipos, ¿no? Dirigir y motivar un equipo. Y trabajar un equipo. Y eso es lo que yo quería hacer porque me aburrí estar solo en preproducción y con mi computadora. Hay una frase clave que tú dejas saber en la historia, en la TACA, Sergio. Hablábamos hace un momento, mencionabas a la Orquesta de la Luz, una agrupación de salsa de origen asiático. Tú mencionas que cuando tú le produces a ellos el primer disco, es tu graduación como productor. Totalmente. ¿Qué te hizo pensar eso? Yo estaba en un país que no se hablaba nada de inglés. Yo estaba solo en Tokio, la ciudad. Un grupo que nadie hablaba inglés, ni español ni nada. Solamente Nora, que estaba casada con un afroamericano en aquel entonces, que estaba en el ejército americano ya. Entonces ella hablaba algo de inglés, español nada. Entonces se hizo el disco con un traductor. Y era todo, dile a ellos, yo quiero tal cosa en la conga, en el bongo y el pianista. Nadie hablaba inglés, ni español ni nada. Eran japoneses. Entonces el tipo, el Kiyoshi Taranishi, el japonés que era el A-I-R de BMG allá. Entonces, Kiyoshi, tell them, blah, 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 blah. Entonces le decían en japonés. Era un disco completo con traductor. Y Nora no cantaba ni papa. No hablaba ni papa en español. Entonces Nora se pronuncia así. Entonces el japonés no tiene R. Tiene como, dice arroz. No dicen arroz. Arroz. Entonces no, arroz. Era practicar. Entonces era todo una clase de español. Y tampoco el mío era tan perfecto. Llamando yo a mi mamá a Nueva York. ¿Cómo se dice esta palabra? ¿Y qué significa tal cosa? Entonces era una locura. Trabajar así. Eso fue mi graduación. Graduación. Claro. Como productor. Eso es producir. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? Salgo de aquí con un producto que se pueda vender bajo todos los contratiempos. Se hizo. Y cuando se hizo, regresé a Nueva York porque no había internet. Esto no existía. Entonces yo tenía el disco conmigo en casera y todo así. Mira, R. Mercado, aquí está el disco. Escúchalo. No había manera de mandarlo. Te digo, en el año 89. Claro. No existía nada de mandarlo por correo. Entonces no escucharon nada hasta que yo regresé un mes después a Estados Unidos con el disco. No sabían cómo sonaba. Entonces yo lo entregué. Empezaron a escuchar el disco como que wow, me suena bien. Ok. Lo sacaron y boom. Como el libro mío. Lo sacaron así. Fue un boom. Nadie esperaba eso. Y cojones también para a finales de la década de los 80, ser joven e irte a vivir a Japón un mes. Un mes. Un mes. O sea, el orquesta de luz llega, toca en Nueva York, suena bonito, qué sé yo. Y tú te vas a hacer. Es un disco. Sí, un mes. Porque la razón era que era muy costoso traer la banda para Nueva York. Claro. Entonces R. Mercado, como era un gran riesgo, no quería asumirse el riesgo solo. Entonces él buscó una compañía en Japón, BMG, BMG Japan, para asociarse con ellos y tener la licencia de orquesta de la luz en Estados Unidos y el resto del mundo. Entonces el que me pagó a mí para ir a Europa era mucho más económico. Total. Mandar una persona allá que mandara 15 músicos para Nueva York en clase económica, hoteles y comida. Entonces, señor, vete tú. Ok, fui yo. No sabía lo que me iba a encontrar. Entonces fui allá y me encontré, ¿cómo, cómo? ¿Cómo? Porque nadie hablaba inglés. Claro. Entonces yo iba a McDonald's y Kentucky, picture, hamburger, french fry, Coca-Cola. O sea, era eso. I want this. Ah, ok. Entonces. Un mes señalando. Un mes señalando con McDonald's y Kentucky Fried Chicken. Un mes que me imagino más tuve haber regresado una noche a tu casa a prender la tele y no entender un carajo de nada. Cero. ¿No? Y no había CNN. Claro. No había nada. Nada, cero. Un mes solo. Claro. Uno regresa de allá. Como dice, me mamé ese mes solo ahí. Uno regresa de allá a hecho otra persona. Totalmente. Con una convicción total. Se me gradué. Una convicción alucinante. Se me gradué. Yo dije, wow. ¿Sabes qué? No sabía hasta que pegó el disco. La gente, nada. Eso fue Bobby Allende y Mark Quiñones grabaron en Nueva York y él puso japonés el nombre. Me mamé un mes. Me mamé un mes yo allá. No. 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 Eso antes de las redes. Y sobre todo cuando uno intenta hacer vueltas diferentes, como DJ en su momento, como Orquesta de la Luz y tal. ¿En qué momento tú sabes marcar con eso? ¿En qué momento uno evita que esto no me va a tumbar? Cuando me fui del mercado en el 95, que yo me fui de la compañía, ahora no sé quién lo hizo. Empezaron a tirar piedras y rompiendo mis vidrios de mi casa, amenazándome, todas esas cosas pasaban. Es decir, tenía amenaza. Entonces, yo dije, me fui sin dinero, firmé con Sonic por 68 mil dólares. Eso fue lo que me pagaron. Empezaba la gente con un contrato millonario, no 68 mil dólares, más nada. Tenía que hacer un disco con eso. Y romperon mis vidrios, me amenazaron, me mandaban cartas en puño y letra, hijueputa, o sea, sí, no sé quién lo hizo. Y yo dije, ¿sabe qué me voy? Él va a regresar. Tenemos el poder aquí, la compañía, él solo, él no sabe nada de esto, va a regresar a RMM. Yo no voy a regresar. Y ahí fue que yo dije, no me importa un carajo de los haters. Ahí fue, yo dije, yo voy a mí. Eso fue en el 95. Claro, definitivamente es un antes y un después también. Un antes y un después absoluto en lo que ya significa para ti la madurez como productor y tal. Sí, sí, sí. Cambió mi vida porque yo tenía presión. Entonces, ¿cómo nació DLG? Porque había presión de, yo no puedo regresar, yo no tengo otra opción. Tengo que hacer que esta vuelta pegue. Tienes que pegar, no sé, entonces era muy riesgoso un rapero negro con Iguidumba que no habla español. Imagínate un riesgo con gente que, imagínate, eso fue, sí que, eso fue mi invento, ¿no? Y un riesgo muy grande, pues yo creí en mí. Hay partes como creer en ti y hay partes como el trabajo en equipo, que me gusta mucho el grupo, me gusta mucho el libro, pero me gusta que tú no lo dejas como, no sé cómo le dicen allá, pero son como esta suerte de charlatanería, ¿no? Como a veces la frase hecha, ¿no? Cree en ti y tienes que ser tú. Tú lo explicas con detalles muy precisos en la historia. Una persona que es muy referenciada en el libro y que tú le llamas tu mentora es Celia Cruz. ¿Qué personaje, qué personaje titánico es Celia Cruz? Los temas que pudiste trabajar con ella. Me gusta que tú la presentas además como una persona que es un ejemplo en tanto, no se vuelve loca y ahora hay chicos que 25 años no la hacen y dicen, ya se acabó la carrera y ya se frustró. Cuando ella empieza a sonar con 50, estaba sonando una locura. 50 años como que reempezó su carrera, porque estaba con la matancera. Claro. Entonces se fue de México, salió de Cuba por Castro, México, dando vueltas, aterrizó con Pacheco y con Fania y no era popular porque la popular era la Lupe con Tito Puente. Entonces Celia era una cantante más, ¿no? Y dijo, yo voy a mí, vamos a grabar y grabaron canciones de la matancera arreglaras, arreglaras como por Pacheco. Cosas de Chaputín. Y pegó. Lo que es Cúcala, Cúcala como que Toro Mataí, de acá del Perú. Y ahí pegó. Y entonces Celia poco a poco empezó como que sobrepasar a la Lupe. La Lupe era la número uno, no Celia. ¿En qué momento la conoces tú? La conocí tocando piano con el conto clásico, la acompañamos en el Mice Square Garden y diferentes cosas así en 79. En 79. Claro, pero tú la empiezas a producir para ella mucho tiempo después. En cuando la nega tenía tumbado, yo nunca atravesé con ella. Que son temas. Nunca, estando en RMM, Raph nunca creyó que el estilo mío era para ella. Atrevidísimo, además para la época también. Sí, sí, entonces es gracias a ella. Porque Sony, de nuevo, yo me he encontrado con mucha gente en este negocio que no tienen visión. Obviamente son vendedores, ¿no? Entonces Sony quería un disco estilo Fania. Cuando me fui de RMM, luego en el 2000, Celia estaba ya en un momento que había bajado, no tenía popularidad. Se encontró con mi asistente en el Bronx, tocando de gratis. Un público afuera de gratis. Le dijo a mi asistente, me gustaría que Sergio produjera mi último disco que me falta con Sony. Hizo uno con Emilio Estefan, que I Will Survive en español, que fue más o menos o no, y se quería retirar. Dijo, ya nadie me compra. O sea, yo no vendo discos. Me falta un disco con Sony. Me voy a retirar que me lo haga Sergio. Yo dije, con mucho gusto. Imagínate, Celia Cruz. Entonces Sony quería un disco estilo Fania. Clásico. Clásico. O sea, yo lo hice. Me parecía aburrido. Después de terminar el disco, me faltaba una canción. Entonces, yo fui con mi sobrino a Puerto Rico para llevarlo para que conociera a su abuela. Y caminando en Isla Verde, donde están los hoteles ahí, cada carro era reggaetón en el 2000. Cada carro tenía boom, tak, tak, dembow y reggaetón. Y la radio salsa de Santiago, Frankie Ruiz. Pero en las calles era reggaetón. Yo regresé con mi sobrino. Luego fui al estudio para terminar la última canción con Celia. Celia, nos falta una canción, pero yo acabo de llegar de Puerto Rico. Hay un movimiento que viene heavy, que va a pegar. Se llama reggaetón. Me gustaría hacer algo reggaetón para el tema que nos falta. Me dice, dale. Así fue. Claro, con toda la confianza en mí. Dale. Entonces, invité a Fernando Osorio. El cuento de la negra tiene tumbado. Fernando Osorio, compositor venezolano, vino a mi casa para componer ese último tema para Celia. Entonces, él llegó a las nueve de la mañana. Me dice, chamo, venezolano, chamo. Caminando en el aeropuerto. Entonces, no estaba mirando hacia el frente y me di contra la pared. Tengo que caminar de frente y no de lado. De frente y no de lado. Tumbado. Yo dije, caminar de frente y no de lado. Pon una palabra tumbado. Esa es la canción. Entonces. Así estamos. Era así. Y me dijo, ok. Entonces empezamos los acordes, la melodía. Yo dije, la negra. La negra tiene. Entonces, chévere. Salió full. Pero había un detalle. La negra tiene tumbado. Yo dije, ojalá que no se ofenda a Celia con la palabra negra. ¿No? Yo dije, uuuh, no sé. Se lo envié a Celia. La maqueta. Con Fernando cantándolo. Me dice, se entró a mi casa para terminar el disco. Me dice, la negra tiene tumbado un palo. Vamos con eso. Un hitazo. Yo dije, ¿te gusta? Me encanta. Entonces, terminé la canción. Terminé la canción. Entonces, invité a una rapera. Conocidísima. En aquel entonces, no voy a la mencionar aquí. No apareció. No apareció la rapera conocida. Te hizo la del LG también, ¿no? No vienen. No vienen. La lección de una de estas entrevistas es que cuando Sergio llama, tienes que estar dos horas antes. Entonces, fui a una discoteca. Tenía la canción grabada. Entonces, fui con mi ex esposa a una discoteca para escuchar música. Era temprano. Y me encontré con un rapero que yo admiro mucho. Se llama Mikey Perfecto. De Twitter Get Funky, ¿no? Entonces, la muchacha me apareció, la rapera. Entonces, Mikey, ¿qué tú haces mañana? No, nada. ¿Tú quieres grabar conmigo con Cera Cruz? Sí, dale. Apareció en mi casa. Esta es la canción. Entonces, él rapeó el chanteo. Tiene tumbado. Taca, taca, taca. Él hizo eso. Entonces, él se fue. Yo me quedé con su rap. Empecé a dictar. Tiene tumbado. Tiene tumbado. Empecé a mover su rap. Y hizo un gancho con lo que hizo en esa sección. O sea, se construyó la canción a través de su sección pequeña. Yo empecé a sacar palabras y las puse en la canción. Que es la chamba del productor. Sí, es el trabajo de un productor. Para agarrar el gancho y dar ese gancho. Y yo escuché el gancho, me lo dio, pero solamente estaba en una sección. Saqué, extracté palabras y las puse en la canción de diferentes partes para construir un gancho. Tiene tumbado. Eso es. Lo hizo solamente una vez. Y yo lo repetí. Que cuando tú empiezas se producía completamente diferente a como se produce hoy en día. Sí. Produzco todavía hasta el sol de hoy solo. Mi estudio cuesta, no sé, dos mil dólares. Y grabo mal canto y daría aquí todas mis dos mil dólares. Plug-ins. Yo no tengo outboard. ¿El sacero es especial? Yo creo que todavía existe algo de resentimiento. O de pronto piensan que yo soy un tipo prepotente de su punto de vista. De pronto tienen razón. Entonces, como no hay comunicación, no hay química. Tú mencionabas, así es una crítica hacia la salsa en el libro. Y mencionabas que de repente un gran problema que tuvieron ellos es que el salsero clásico nos dio relevo al salsero nuevo. No, cero. Nada, no había ayuda. Era egoísmo puro. Y tengo que decir una cosa importante. Si uno viene a ver lo que es la palabra salsa con un nombre de marketing, que nació más o menos en los 60's, finales de los 60's, 70's. ¿Quién estaba detrás? Empresarios. Sea Harvey Avern, sea Masucci, Pacheco. Luego entró Ram Mercado. Luego Tony Moreno. Luego la gente de TH, los venezolanos, que eran cubanos de TH, que firmaron a Eric Santiago. Siempre había cabezas detrás de la salsa, del movimiento. Siempre había una maquinaria, cabezas. Cuando murieron toda esa gente y quedaron los artistas huérfanos, ese es el resultado. Egoísmo, peleas, nadie quiere ayudar a nadie. No hay cabezas, no hay nadie detrás del movimiento. No había visión. No hay visión. Nunca han tenido visión. Si no es por Masucci, ni Pacheco, esta gente, o Héctor Lavó, donde estuviera Héctor Lavó, o Cheo. Esa gente estaba en su mundo de droga. Entonces, los tenían ahí enderezados y haciendo cosas como un negocio, era Masucci y Pacheco. Luego entró Ram Mercado. Luego entró la gente de TH. Luego hubo otros más. Entonces, poco a poco fueron muriéndose, cerrando compañías. Entonces, la salsa quedó huérfana. Quedó sin cabeza. Y estaban los artistas de afuera buscándosela, ¿no? Eso es lo que pasa. No hay cabeza. No hay líder. Nadie. Están solos. Marc Anthony es Marc Anthony. Yo no puedo decir que Marc Anthony es un salsero. Es mucho más que eso. Un artista pop que canta salsa. Y lo canta súper bien. Aunque lo critican, yo no sé cómo lo pueden criticar. Y Marc Anthony está en mi libro de una manera súper positiva. Como si no era por él, la salsa estuviera muerta hace rato, brother. Vamos a decir la verdad. Si no fuera por Marc Anthony, si no fuera por él, salsa estuviera muerta. Aunque ahora no existe tanto tampoco. Claro. Pero ahora, si no fuera por él, estuviera hace 15 años ya muerta, la salsa. Tú eres un artista con lo vigente que estás produciendo los temas y los acercamientos que estás. Siempre me pregunté esto cuando empecé a verte llegar al Perú, acercarte por acá. La primera entrevista que me acuerdo te hizo Magali alguna vez en una de tus primeras llegadas. Y lo primero que me preguntaba a Sergio era, ¿qué hace este tipo acá? Sí. O sea, ¿por qué vino? O sea, y me preguntaba además, o sea, yo no sabría en tu lugar cómo le digo, oye Marc, voy a pasarme un mes en Perú. Es un mercado mínimo, o sea, no representa. Entonces, siempre me preguntaba un poco eso, ¿no? ¿Qué circunstancias te llevan a ti y qué te decía la gente? O sea, ¿qué te decía tu círculo en la industria? No creo que haya sido, ah, bien, Sergio, la vas a romper allá porque... Claro, después de dos años, yo me preguntaba lo mismo. ¿Qué carajo hago yo en Perú, bro? ¿Qué hago yo allá, mano? Es como que, coño, pero ¿qué me pasa? Claro. Pero, te explico, cuando empecé a venir para acá, tenía en mente J Balvin. Raro. J Balvin para mí fue la persona responsable como que de, que renazca el reggaetón. Con Farruko, 6 AM, esas canciones así. Porque todos habían abandonado, Bicín, Yandera, Tayanki, se fue más electrónico, Don Omar. Fueron para otra cosa, para más merengue electrónico, otras cosas, ¿no? Experimentando. Y como que abandonaron el reggaetón un poco, ¿no? Fuera de los Joel y Randy y Tego que se quedaron fieles. Pero los tipos top, top empezaron a hacer otras cosas. Y entonces, Balvin, entonces, Nicky Jam, cuando fue a Medellín, empezó el movimiento de reggaetón. Y lo cambiaron, la letra, el flow. Ahí salieron los productores nuevos, lo que es Bull Nene y toda la gente que está en Medellín ahora. Claro. Entonces, yo dije, ¿cómo se puede, cómo puedo yo recrear eso en salsa? Yo vi eso en Perú. Movimiento con la gente joven en el público, más jóvenes en la tarifa. Entonces, yo dije, de pronto puede pasar con la salsa lo que pasó con el reggaetón en Medellín. Por esa razón vine para acá, para ver si de pronto puede renacer y que sea más joven la salsa a través de Perú, como pasó con Balvin en Medellín con el reggaetón. Por eso vine. ¿Y qué te falló? Perú. Bueno, eso nos ha envallado nosotros mismos, ¿no? No. Lo primero que hice fue, y le dije no, para Yajaira Plasencia, ¿no? Sí. ¿Qué hice yo? Grabé en Perú. Grabé aquí con músicos peruones. Yo quería que fuera un movimiento de Perú, let's go Perú. Que lo primero que te dijeron además es, ¿por qué Yajaira si está Daniela? Eso fue lo primero que te dijeron. Lo primero que entré aquí para la primera conferencia de prensa era, ¿quién te pagó? Claro. Como si, ¿cómo que quién me pagó? Te pagó Farfán. De nuevo, para no minimizar a nadie. Yo no soy fan de fútbol. Claro. Conozco los nombres grandes. Claro. Como que Messi, Ronaldo, la gente así, ¿no? Porque en Estados Unidos no siguen el fútbol. Ahora sí, un poco más, porque el equipo americano le va mejor. Pero en aquel entonces, yo no sigo el fútbol. Entonces, no sabía quién es quién. Menos fútbol de Perú. Entonces, cuando llegué aquí, empezaron que sí, Farfán, Farfán. Yo dije, me tenían hasta aquí con Farfán. Yo dije, pero ¿quién es Farfán, mano? Dime a alguien quién es Farfán. Entonces, chévere. No aceptaron el no. Como que continuaban insistiendo, no, está pagando, está pagando. Entonces, me empecé a molestar. Porque mi billete, ya sé, la visión mía. Entonces, era por ahí que empezó la cosa así, con los medios acá. Buscando chismes de quién me pagó. Luego, entonces, entré al estudio para grabar y le dije, no, con músicos peruanos. Decir, vamos con el movimiento peruano. ¿Para qué fue eso? Entonces, me empezaron a criticar los mismos peruanos. ¿Y qué tú haces aquí? Una cosa es Farfán. Entonces, el peruano, como que, estás enamorado de ella. ¿Y por qué estás aquí? Como que no me querés en el país. Entonces, yo estoy aquí como que para... El peruano, vamos para adelante. Vamos a hacer una cosa como en conjunto. Hermandad, unidad. No. Sal del país. ¿Qué haces? Es que, en la línea de que parecía increíble que alguien que esté en esta categoría pueda venir acá, ¿no? Y asentarse acá. Ahora, ya yo como seguidor y persona que conoce un poco de tu historia y aprecia esto, te digo que, no sé, seguramente mucha gente que es seguidor en la salsa de la música en general y veía estas cosas. Entonces, yo veía como, de alguna manera, se maltrataba tu nombre, ¿sabes? Y lo veía porque decía, qué sé yo, Magali tiene este tipo al frente, pero está preguntando por un escandalete que no tiene nada que ver. Cuando hay demasiada riqueza de historia musical detrás para conversar, para aprovechar y para aprender, cuando creo que la cobertura fue más ligada a ese tipo, ¿no? A bajetos, a escándalos. Sí, sí. Pero me preparó Perú para lo que es estar allá también. No te creas. Fue una experiencia positiva estar acá. Me preparó para el mundo más grande. Porque otra cosa, el español no es mi idioma. O sea, yo me crié y nací en Nueva York. Claro. Entonces, para mí el español era como, quiero, lo hablo. Entonces, ¿cómo me defiendo en el idioma aquí? Tenía peleas todo el día, todos los días. Entonces, había que defenderme en español. Y aquí se habla un español bastante, muy neutral, muy fino. Entonces, el español no es mi idioma. A la misma vez, tengo que pelear y defenderme. Nadie habla inglés. ¿Qué hago? Entonces, fue una escuela increíble para mí estar acá, ¿no? Y aprendí muchísimo. La experiencia fue una cosa muy, muy grata para mí. Aunque fue negativa y todavía sigue siendo negativa. Pero no importa. Seguro. No importa. Pero yo creo, fíjate, creo que mucho de eso, en mi opinión, es pagado. Para mí. Hay mucha gente que tiene su agenda para hacer daño y pagan a personas que empiezan a dañar el nombre de uno y desprestigiar. Para mí pasa eso aquí. Pagan personas. Porque no puede ser, por ejemplo, en el caso, yo lo voy a hacer ahora, decir ahora de Farid Gripa, que hizo el show de Magali. Que arrasaron conmigo, me pusieron por el piso y esa misma noche había hashtag Libera Farid. Era como quebró. Esto no puede ser una cosa de coincidencia. Él no era tan popular con fans para tener una gran cantidad de personas diciendo hashtag Libera Farid. Eso fue planeado y manipulado por alguien, no sé quién. Y era una guerra sucia. Entonces, también aprendí cómo defenderme en la guerra sucia, que hacen esas cosas. No. Y es difícil. Pero Farid hasta ahora, o en varias presentaciones, ha dicho que busca su liberación y que no lo consigue y que no puede y siente que como que se metió en esa camisa de once varas por ti. Sí. Te responsabiliza e incluso dice que me generó una gran decepción, alguien que yo admiraba tanto. Sí, tú eres un circo. Es un circo. Yo creo que ahora, yo hice una entrevista hoy de radio. Todo cambió. En la vida de él todo cambió. Ya hay muchos cambios que pasaron a raíz de eso y yo creo que ya él vio la realidad. Yo dije, si él tenía que hacerlo otra vez, no lo haría. Se equivocó. Se equivocó. Yo creo que no culpo a él. Es la cultura que hay aquí de crear morbo para que salgan en la prensa y hablen de ti para que te contraten. También eso suele pasar aquí mucho. ¿Es la única persona, Farid Gripa, en toda tu carrera que te ha acusado de truncarlo? Totalmente. Totalmente. En mi vida ha pasado eso. Con nadie. Y fíjate, yo trabajo con Yuwi Dumba, Prince Royce, Prince Royce. La demanda con Prince Royce no era tanto él contra yo. Era el manager que entró a tratar de robar el contrato. Fue una cosa más hacia el manager, no hacia Prince Royce. O él contra mí. Pero en mi vida nunca me ha pasado eso. Y yo he trabajado con mucha gente. Pero una acusación así, ok, que me acusaron, pero que la gente lo cree. Que la gente cree que es un estafador. ¿Pensaste tomar acciones legales? Bueno, se tomaron con él, la compañía, la empresa. Nosotros, digamos, a través de tu nombre, que estás siendo manipulado, ¿no? Muchas veces... Como tú no te vales la pena. Ya está hecho. Está hecho. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Con el tiempo, la verdad sabe. Se sabe quién es quién. Es eso. Y todavía yo sigo creciendo. El libro número 10. La persona que hace esas cosas, ¿dónde están? En un punto de más, en este año y recientemente, tú recibes a cámaras de Magali en Estados Unidos. Tú responsabilizas de alguna manera en eso tu salida también de Perú. Me imagino que más que referirte a ella propiamente, también es lo que ella representa. Sí, sí. No tanto a ella. Mira, ella tiene una función importante para pagar su renta, sus biles con eso. Eso es su chamba. Y se entiende. No la culpo a ella porque es su trabajo. Culpo al artista que se siente, el artista se siente obligado para ir allá, para crear bochinche, morbo y mentira para que sobresalgan. Y sabiendo que si se demandan por difamación, no tienen dinero. Y eso puede durar años. Y entonces, es todo planeado para salir en la prensa y que lo contraten. Culpo al artista. El artista que se presta para esas cosas, esa bajeza. Eso es lo que es. Cuando tú te metiste en esta aventura peruana, que me imagino que lo comentas con tus allegados, me gustaría saber qué opinó gente como Mark o tal sobre esta aventura que se estaba metiendo el compadre suyo. ¿Qué carajo tú haces allá? Mira, me dicen eso. Claro. Sales de bochinche. Nadie ve a Perú en buenos ojos. Eso era el temor mío, ¿no? De atraer otra inversionista, otro inversionista. ¿No tienes temor de desprestigiarte con eso? No, porque me conocen. Son 35 años Carlos allá. Me conocen full. Me conocen personalmente. Me conocen como soy. Al contrario, dicen, esa gente es tan loca. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿quién va a querer venir para acá a invertir? ¿Queda un antecedente después de tu participación por acá, precisamente al respecto, como para el futuro cercano, al menos que alguien o proyecto grande quiera venir acá a hacer música? Depende. Depende. Tienes que pasar un buen tiempo. Con la salsa no lo veo. No lo veo. Ya eso pasó. Va a tener que ser con la música urbana. Eso es lo que, de pronto, la cumbia ha estado, siempre ha estado, pero no, no. Se queda como local. Local. Local o diferente país. Bolivia, o sea, en esta zona. Pero yo creo que va a tener que, si pasa, va a tener que ser algo pop mezclado con urbano. A mí me llama la atención al respecto, a ver, generamos un movimiento urbano en Puerto Rico. Creció una locura. Se expande a Estados Unidos, se expande a Colombia, creen en un nuevo núcleo acá. Antes, por ejemplo, en Sudamérica era mucho el rock argentino, la música argentina. Chile también sacaba lo suyo. Y yo siempre pensé y dije, mira, ahora que ya la vuelta se ha vuelto urbana y tal, ya Argentina no tiene nada que ver en este pleito. Años después, Argentina tiene también gente en el género en primer nivel. A pesar de que, tú dirías, qué distanciado está ahí con un propio sonido, con una personalidad. Chile también empezó a crecer urbano porque, como decías tú, para hacer músico urbano en realidad, tu Mac, tu interfaz y para arriba. O sea, y hay temas que se pegan solos en internet y tal. Aún así, nos cuesta muchísimo. Sí. ¿Por qué crees que es esta circunstancia? Yo creo que firmé a M. Roca, de Argentina. Y yo fui allá con su familia, bella familia. Hablamos de eso con la última vez que estuve aquí. Ya tenemos cuatro canciones. Le va a ir muy bien a él. ¿Sabes por qué? La mentalidad es diferente. El argentino se nota con el fútbol. No es por el talento. Hay talento aquí. La mentalidad es diferente. Cuando uno tiene ya en mente que va a ganar, uno dice, espero ganar, vamos a ganar, uno gana. Y si uno gana, más o menos queda un poquito bajo, pero ya tú vas a ganar. Tú juegas a ganar. El equipo de fútbol, la mentalidad del argentino es un poco de prepotencia que es necesario, ¿no? Pero disciplina y ganan. Y el artista lo tiene. Seatini, Seatini, Seatia María Becerra y Duque. Están saliendo un sinnúmero de gente buenísima. Jóvenes. Porque se ven ganadores. Aquí yo he notado que no se ven ganadores. Me importa ganar en Perú y quedarse aquí. Eso es lo que pasa. Y cuando empiecen a verse más allá, fuera del Perú, que va a pasar eventualmente, como pasó en Colombia con Carlos Vives. Él fue quien abrió lo que es la música colombiana pop para el mundo. Va a pasar aquí con una persona, entonces cambia la historia. Pero es la mentalidad. Y el argentino tiene eso. Que entra al estudio diciendo yo... También hay un historial muy larga de argentinos en música. Claro, a nivel de industria. De industria. Google tiene oficina allá. Es Sony, Universal, bueno, tienen oficina allá. Porque uno se pregunta además, mira, artistas internacionales vienen y Buenos Aires es una plaza fija siempre, ¿no? A pesar de que Argentina tiene una crisis económica y todo lo demás. Y uno se pregunta, claro, ¿cómo a pesar de eso Argentina se mantiene con esa estabilidad? Y Perú, que económicamente puede estar mejor y tal, no logra ese tipo de industria. La mentalidad, yo fui allá, yo no estaba tan al tanto de la mentalidad en Argentina, yo fui dos veces en dos meses. Me quedé la segunda vez una semana, ahora entiendo por qué. Como son, piensa como piensan ellos. Positivos, alegres, vamos para adelante, salimos de esta crisis. Tienen unidad como país, lo tienen, ¿no? Entonces, eso es lo que hace falta. Pero eso va a cambiar aquí, con ese artista va a cambiar. Va a aparecer, es inevitable, va a aparecer en Perú. Que cambie el chip. Yo hablé de eso la última vez contigo, el chip. Sí, además me gusta mucho el optimismo hacia la aparición de esto. Ha sido apenas el día de ayer, los Grammys. Primero, me preguntaba, una persona como tú podría haber estado por ahí. Y lo segundo es, en general, ¿qué tú opinas de estas premiaciones, de las estatuillas, de este tipo de cosas? 19. ¿Entonces qué? Claro. El Grammy mío nuevo es el libro. Creo que lo que queda para la historia va a ser ese libro. Para cambiar chip. Y ya me han escrito varias personas que los motivé, esperanza les di con el libro, mis palabras. El Grammy es algo mío, de mi ego. Mira lo que hice yo en mi casa, va, va, va. Significativo fuera lo que es anunciar que tengo 19 y 20 Grammys. Pero eso sí que se queda. Como los libros de hace 100 años que todavía se venden. La Biblia. Eso no es la Biblia, obviamente. Pero hay libros que se quedan toda la vida. El Grammy no. Es legado. Sí, es legado. El Grammy para mi ego. O sea, por eso yo tenía dos nominaciones. Yo no fui. Para mí es más importante estar aquí en Perú. ¿Con qué canciones estabas ahora? La fórmula de Marc Anthony. Ajá. Que tiene la categoría grabación del año, canción del año general y también canción tropical del año. O sea, lo que es tener una canción tropical en las canciones más grandes de la industria. En la iluminación, record of the year. Eso es un logro para salsa. Eso no se va a ver más nunca. Menos que pase una cosa nueva, un sonido nuevo, tropical. Pero salsa así, como un Marc Anthony, lo que hemos hecho, no. Eso no se veré más nunca. Eso no se va a ver. ¿Sigue siendo tú teniendo la tenacidad de trabajo que solías tener hace 20 años? O ya eres una persona que ha parado la mano un poco y más bien tienes otras prioridades a estas alturas. Más hambre. ¿Sabes por qué? Porque ahora es obvio que estoy solo en esto, en cuestión de la parte musical y la parte de mover fichas, ¿no? Para esta música. Es obvio. El que diga que no, está mintiendo. ¿Quién más? O sea, ahora es obvio. O sea, yo. Entonces, obviamente, Marc como artista es clase aparte. Pero la parte de detrás, moviendo fichas y musicalmente hablando, no hay más nadie. Entonces, yo tengo una responsabilidad. Es algo que ya yo sé que me lo dio Dios. Una responsabilidad para hacer esto, para continuar este legado de la música tropical mundialmente. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Por eso el libro está súper bien en ventas. Porque ¿quién representa eso de una manera relevante, vigente y honesta? ¿Quién? ¿Nadie? ¿Fuera de Marc Anthony? ¿Quién más? Un artista no va a decir lo que yo digo. No le conviene. Porque no va a decir la salsa tal y tal cosa porque quiere vender que la salsa está súper bien para que lo contraten. Sí, está todo bien. No te mientas, bro. No hay industria. No hay fuera del Perú. No hay industria. La gente me escribe tirándome, insultándome. No, que ven a Cali, Colombia. Yo fui a Cali, Colombia, bro. Yo fui a Cali, Colombia en el 2013 con Salsa Giants. Estábamos en la tarima rotativa, ¿no? Para preparar para tocar. Mientras el Winnie Ears y preparación para salir a cantar, había música sonando en el estadio. La capital de la salsa. Música sonando en el estadio. Entonces, mientras acomodaba a Missy and Ears, tenía una canción de J Balvin. Ahí vamos. Sonando para el estadio. Calentando el estadio. Cuando yo di la vuelta de la tarima, el público cantando reggaetón, el estadio en la capital de la salsa, cantando un reggaetón, el estadio completo. Yo dije, esto se jodió, bro. Esto cambió. Claro. Esto cambió. La capital de la salsa ya no es la capital de la salsa. Es reggaetón. Y ahora yo hablé con Alexis Lozano de Guayacán. Me dice, está sonando más el reggaetón, la música mexicana. El regional mexicano. Está sonando más eso que la salsa. En cuestión de música nueva. La salsa todavía, la salsa vieja. Parece una que otra canción nueva. Sí, porque además ahora vemos que Bad Bunny grabó regional mexicano. Arcángel acaba de grabar regional mexicano. Hace un tiempo me acuerdo que Bad Bunny grabó más bien una salsa con Víctor Manuel. Pero ya pasaron varios años de esa época. Antes era como que un género al que la gente quería acercarse. Hoy ya no parece eso tanto así. Entonces, si me preguntas, el hambre, tengo más. Pero ahora tengo más, no solamente para hacer música. Es ahora buscando productores nuevos, sonidos nuevos, artistas nuevos. Ya yo no quiero producir. Ya lo hice. Yo quiero ser mentor para ese productor nuevo. Que traiga un sonido rarísimo. Que lo critiquen, pero eso es lo que pegó. Eso es lo que me pegó a mí. Nadie creía en mí, en sonido mío. Hasta que pegó. Pero la gente como que no es muy pop. Es muy esto, muy lo otro. Que si música de gay. No sé qué tiene que ver gay con lo que yo hago. Que esa música salsa gay. Eso es lo que decían. Wow. Que salsa gay. No entiendo. Es que salsa gay. Sí. Me han llamado de todo. Pero sí, ahora me siento con la responsabilidad de ser líder. No hay otra. Y con eso viene disciplina. Más disciplina. Más seriedad. Más de todo. Para estar muy enfocado. Hombre, Sergio, te agradezco mucho por haberme dado este espacio. Pero no quiero terminar sin hacerte unas pequeñas preguntas. Unas pequeñas puntos que me gustaría saber de tus impresiones. Bizarrap, por ejemplo. Sí. Productor de una nueva generación. Completamente joven. Haciendo los palos que hace. ¿Qué impresión te da? Genial. Me inspiró a mí. Yo estoy haciendo un disco ahora con Sony. En la boda de Marc Anthony. Como te expliqué. Se lo vendía a Ajo Verde. El presidente latino mundial de Sony. Argentino. Ajo Verde. Tremendo tipo. Músico. Exproductor también. Entonces le dije. Yo quiero hacer un Bizarrap tropical. El estudio con el cantante. Yo el piano. Urbanos. Entonces. Sería una locura. Lo compró así. Entonces ya empezamos a grabar. Y un tema que se grabó. Que nadie lo sabe. Lo voy a anunciar aquí. Que se lo di a Farid Gripa. Era así. Segundo sencillo. Con todas esas peleas. Se lo di a Jay Wheeler. Que uno de los más pegados cantantes urbanos. Lo grabó Jay Wheeler. Un cantante que era. Que la canción era para Farid Gripa. Para que tú veas. La ridiculez de lo que estaba pasando con esta gente aquí. Y lo cantó Jay Jack. Yankee cantó un tema. Justin Quiles cantó un tema. Mike Towers va a hacer un tema. Le hice un tema para Mike Towers. En su disco ahora. Cantando tropical. Y yo como en el piano en el estudio. Estilo Bizarrap. Una locura. Entonces para que veas. Me inspiró Bizarrap. Claro. Me inspiró para hacer una versión mía. Tropical. Hay que saber matar el ego. Para inspirarte en una persona tan joven y diferente. Talentosísima. Marketing. Mucha gente que de repente tiene más galones. Por así decirlo. O más edad. Dice. Que voy a aprender de abajo. Sí. No. Me inspiró. Y se lo vendía a Afo así. Entonces obviamente si tú mencionas Bizarrap. Tropical. Me lo compró. Es más. No. Ni lo pensó. Yo quiero hacer tal cosa. Que la compro. Es así. Sí. Así. 100%. Un artista que te haya sorprendido en estudio. Me imagino que muchos. Pero alguno que recuerdas en particular. Por su talento. Por su ética de trabajo. Todos los tops. Desde Mark Anthony. La primera vez que abrió la boca en el estudio. Yo dije. ¿Quién carajo canta sin salsa? Nadie. La canción que grabamos era. Si tú no te fueras. Uno de los primeros temas. Palabras del alma. Hasta que te conocí. Si tú no te fueras. Yo dije. ¿Quién carajo canta con ese tipo? Nadie. No existía nadie así. Yui Dunbar. Que tomó un tema. En español. Que ni hablaba el español. Y lo cantó. George Lamar. Los falsetos. Él lo hizo a full. Voz ahí arriba. Aguda. No está. Así de pecho. Yo dije. ¿Quién carajo? Canta así como ese tipo. La India. Entonces. Toda la gente. Celia. Mira. Carlos. Yo he sido bendecido. Qué bueno. Bendecido. Bendecido. Trabajar con tanta gente. Las palabras. Va más allá de. Legendarios. Excepcional. O sea. Las artistas que van a durar toda la vida. Entonces. Yo creo que mi música. A través de ellos. Soy bendecido. Que mi música. También va a durar toda la vida. A través de trabajar con esos grandes artistas. El día que Celia fallece. Fue uno de los días más tristes de tu vida. De mi vida. De mi vida. Sin duda. Y la enterraron con ríes. Llora. El ataúd bajando. Y la canción sonando. Y el público aplaudiendo. Y yo dije. Qué cosa tan surreal bro. Sí. Wow. Hice la canción meses antes de. Sin saber que se estaba muriendo. Se escribió la canción con Fernando Solio. Que hicimos. La negra tiene tumbado. Pero no. Celia especial. Tito Puente. Yo he tenido tantos mentores. Pero ellos dos en particular. Celia y Tito Puente. Pero tanta gente buena con quien yo trabajo. Que no. Van más allá de. Excepcionales. 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 Y he aprendido mucho de ellos. Y de Celia y Tito. Como ser gente. Como tratar a la gente. Mantener los pies sobre la tierra. Una humildad de otro calibre. Eso aprendí. Uno quiere estar en esto. Uno quiere retirarse. Porque Dios te dice ya no más. Y el hombre sigue corriendo. Eso es lo que uno busca. Dejar ese legado. Y para mí. Me queda claro. Además de todo este tipo de trabajo. Además. Que hace mucho tiempo. Seguramente. Ya para ti. No es un tema de dinero. No. No. ¿Sabes por qué? Aparece siempre. O sea. Yo no entro en un estudio de grabación. Pensando en dinero. Este libro está ahora. Número uno en ventas. No sé cuánto ha vendido. Puede ser miles y miles. Y no tengo la mínima idea. Tampoco ha preguntado. Que mande los cheques. Yo hago una llamada. Para decir. Me hace falta. Hay gente que ahora aparece. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? No voy a mencionar nombres. Pero gente. Que tienen vínculos con gobiernos. En países. Y yo digo. ¿Cuánto quieres? Manager privado. ¿Cuánto quieres? Es como que no. 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 No es por dinero. No. Lo que yo quiero. Eso lo hago. Yo vivo sencillo. Vivo bien. No me hace falta nada. No me hace falta una mansión de. Vivo bien. Pero tampoco. Yo he tenido casa que. Con 50 acres de terreno. Y una casa grande. Ni con piscina. Yo solo ahí como que. Entonces la vendí. Como que. Haciendo eco. ¿No? Como que yo solo ahí. Haciendo qué. Eso ya es pura pantallería. Una casa grandísima. Solo para qué. Eso no trae felicidad. Ahí tengo un apartamento en Atlanta. Yo vivo en Atlanta ahora. Un apartamento penthouse. Solo. Ahí voy a la ciudad. Lo que. Lo que necesito. Lo consigo. Yo soy muy sencillo. No tengo reloj. No tengo Rolex. No tengo cadenas. Tengo una cadenita ahí que me la regalaron. No. No tengo nada. Me imagino que en este ambiente se deben sorprender. Oh. Y llega a ser que yo. Totalmente. No tengo reloj. No. No tengo reloj. Uso mi iPhone. Claro. Tengo un carro eléctrico. Carrito eléctrico. De Volvo. Ajá. No lo manejo. Me quedo en mi casa. Sí, sí. Yo soy muy sencillo. Claro. Te agradezco mucho por esta charla. Ha sido un aprendizaje para todas las personas que puedan ver esta entrevista. Que sepan que el libro de ese hijo está disponible en Amazon. Y que pueden bajarlo como e-book. Revisarlo en una tablet. Como lo estuve revisando yo de todas maneras. Si te deshace algún pasaje que hemos conversado en esta charla. Lo que puedes encontrar en el libro a detalle. Sí. Es alucinante. Así que te agradezco mucho. Y se habló también de muchas cosas importantes para mí. Ajá. Hasta se habló un poco de cristianismo ahí, ¿no? Seguro. De cristianismo, en la música y cómo lee el libro. Se habla de cristianismo. Se habla de unidad. Se habla de esas personas que aparecen en un momento de tu vida generando un espacio increíble. Aparte de anécdotas maravillosas de historias y canciones que todo el mundo conoce. Sergio, sí. Un placer nuevamente. Carlos, gracias. Vamos para el próximo. Por favor. De parte 3. Porque ya está la segunda. Nunca fallé en tu promesa. Te agradezco. Ahora, por un titular que no sea tan clickbait, pero otra cosa que sea un poco más. A veces tengo que hacerlo. Yo sé. Te agradezco. Te agradezco. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias.